¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver unas compritas que he hecho en Primor, principalmente. Hay alguna cosita también de NYX, así que voy a empezar por enseñaros lo de NYX, que son nada, un par de cositas, y luego ya pasamos a Primor, que sí tiene más consistencia. Así que venga, vamos a ello. Bueno, empezando por NYX, os cuento, ¿vale? Fue la apertura de NYX en la calle Goya, ¿vale? Yo había estado ya en la apertura de NYX Gran Vía hace unos meses, y la verdad es que la experiencia en Gran Vía fue bastante buena, así que como no tenía nada que hacer, dije, pues, a la de Goya que también voy. Así que, bueno, nada, fui a la apertura de Goya, ¿vale? Estuve entre las 250 primeras personas para conseguir lo del Neceser, pero las cositas que venían en el Neceser yo ya las tenía, ¿vale? Porque son las mismas que venían en el de Gran Vía. Así que, bueno, ese Neceser se lo he dado a mi hermana, y la única diferencia es que estando en la cola, como para entretenernos un poco, nos dejaron una serie de maquillaje y demás de cartón, ¿vale? En tamaño grande para hacernos fotos, para hacernos selfies y todo eso, y si la compartían en Instagram con hashtags que ellos nos dieron, bueno, pues que nos daban un producto, un labial de estos, ¿vale? A elegir, ¿vale? Las chicas sacaban un montón de una bolsa y tú, pues, cogías el que tú quisieras. Del montón que me sacó la chica, a mí el que más me gustó fue este tono de aquí, así a simple vista, que tampoco podían ni testarlo ni nada, sino así a lo rápido. Es el tono Pink Nude, como podréis estar viendo es un tono... es un tono rosita, un poquito coral, ¿vale? En el packaging parece más un rosa más frío, y bueno, no, tiene un punto un poquito más cálido, aún tira un poquito al coral. Es de los Lip Cream, pero de los Extreme Shine, quiere decir que no es como los On Matte Lip Cream, sino que es una especie de labial en crema, pero con acabado brillo. La verdad es que tengo que decir que me gusta mucho la textura, me parece muy cómodo, el acabado queda bastante bonito, aunque a mí personalmente soy más fan de los acabados mates, pero tampoco está mal. El tono me gusta mucho, lo único que no me ha gustado es el olor, que me parece raro porque todos los productos de NYX huelen súper bien, y este huele un poco rancio, pero es verdad que la chica estaba quitándole los plásticos con la alarma allí mismo, así que bueno, sé que son productos que no están usados, que no son testes ni nada, que estaban... bueno, que los estrenamos nosotras, ¿no? Vamos, que no puede ser que estén malos, pero que el producto este en concreto, pues será que esta línea o lo que sea, tiene un olor un poquito más amargo, pero bueno, me ha gustado mucho el producto y nada, esto lo primero. Esto fue regalado, así que no sé el precio, pero bueno, unos 6-7 euros. Bueno, luego me compré este labial de aquí, ¿vale? De la línea Lingerie, lo habréis visto en el Top 5 de Labiales Nude, creo que lo puse en el puesto número 1, y bueno, es que la verdad es que me tiene muy encantada, sí que es verdad que es un color muy, muy raro, sí que es verdad que todavía me lo pongo y a veces me choca un poco, pero estoy encantada con él, es un labial al que le tenía muchísimas ganas, me parece un color muy especial dentro de la línea Lingerie. Bueno, es el tono Embellishment, que no lo había dicho, y la textura me gusta mucho, ¿vale? Me parece que es un labial mate, pero bastante cremoso, bastante fácil de llevar, que permite reaplicárselo, y bueno, dentro de lo que he probado de labiales fijos, creo que este, o esta línea, y los de Sephora son los más cómodos que yo he probado hasta ahora, nada que ver con los de Kat Von D, a mí este me aguanta muchísimo mejor, y bueno, el precio es de 7,90, la verdad es que no está nada mal, me gusta muchísimo, y bueno, es verdad que el color es un poquito especial, pero a mí me gusta, y bueno, estoy arriesgando un poquillo con él. Y bueno, ahora ya sí paso a las cositas que he comprado en Primor. Bueno, voy a empezar por cositas de cuidado y todo eso, y te dejo el maquillaje para el final, como siempre. Empiezo por este producto de aquí, ¿vale? Que es el champú en seco de Batiste, de la línea Floral. Bueno, ya sabéis que para mí los champú en seco de Batiste son un producto imprescindible, porque yo soy una persona que tengo el pelo muy, muy graso, me lo tendría que lavar todos los días, y gracias a este producto, pues me lo puedo lavar un día sí, un día no, y a estar tranquila. Quiero decir, yo me lavo el pelo normalmente por las noches, entonces, si, por ejemplo, yo me lo lavé anoche, y hoy, por ejemplo, no me tocaría lavármelo, ¿no? Entonces, bueno, si yo mañana por la mañana tengo que ir a algún lado de urgencia, no estoy preocupada porque sé que puedo tirar de este champú y ya está, y me va a solucionar el problema. Luego ya por la noche, pues me lavaría el pelo y demás, ¿vale? Así que bueno, desde que probé los champú en seco de Batiste, para mí son imprescindibles. He probado ya la línea Tropical, la Oriental, y ahora me cogí esta, la Floral, la verdad, porque me llamó mucho la atención el packaging. No lo he probado todavía en el pelo, he hecho el otro día así un poquito, para ver cómo olía, y huele bastante rico, pero me gusta más la línea Oriental y la línea Tropical. Este, pues bueno, huele así más a flores, y creo que me va a gustar menos el olor, pero bueno. Y nada, 3200ml, y el precio de 3,75. Para mí es un imprescindible en el baño por lo que pueda pasar, oye, que nunca se sabe. Bueno, luego otra cosita así como menos interesante es que me he cogido este jabón de manos, de la marca Agrado, ¿vale? Yo de la marca Agrado la verdad es que no he probado casi nada, solamente una mascarilla capilar, que me gustaba mucho. Y he visto este jabón de manos, nos hacía falta jabón de manos, y bueno, de vainilla, que yo soy una tonta al olor a vainilla, a coco y a todos los olores así dulces. Y bueno, traía 500ml, nada más que un euro. Lo he olido y huele súper, súper bien. Huele como a... A mí me huele un poco como a caramelo. Mi novia me ha dicho que huele a galletas. A mí me recuerda como un poco al bosque a caramelo o algo así. Sí, diría que me huele un poco como a bosque a caramelo. No sé, no lo he probado todavía porque esto lo he comprado hoy mismo, así que todavía no lo he usado, no sé si me resicará las manos o no, pero tiene pinta de ser bastante cremosito. Así que bueno, en principio tiene buena pinta, ya os contaré qué tal, y si hay algo reseñable que decir de él, os lo contaré en productos terminados. Vale, luego también me he cogido este gel de aquí, de la marca Naturalium, que lo habréis visto ya por Instagram. Es un gel de baño y ducha de coco, ¿vale? Yo tenía muchísimas ganas de probar esta firma desde que la vi, bueno, pues en Aromas un montón de tiempo, y luego la vinieron trayendo a Primor. Y oye, que nunca me había comprado nada porque siempre al final compras geles cuando te hace falta, donde te pillas, y esto que todavía no lo había probado. Y hoy lo he visto y ha sido en plan de, vente ya para acá conmigo. Solamente tenían en el Primor que he ido yo hoy, este de coco y el de manzana verde, que el de manzana verde no me ha gustado mucho. Así que bueno, pues me he cogido el de coco. Que de todas manzana, aunque hubieran tenido todos los olores, probablemente yo me hubiera ido a por el de coco porque soy una adicta de los olores a coco, como os decía antes. Pero bueno, me hubiera gustado oler el de mango u otros olores que dice la gente que huelen muy bien. Yo pensaba que eran más caros estos geles, pero son súper económicos. Tienen 500ml y solamente cuestan 1,75€. Y el olor es a coco, a coco puro, a coco rallado, ¿vale? Al típico cuando va así, a coco rallado, a las bolitas estas de coco de Navidad, ¿vale? Que llevan chocolate por fuera y por dentro llevan el coco como rallado. Huele tal cual a eso, ¿vale? Y no huele ni a yogur de coco, ni a las típicas colones de coco así más dulzones. Huelen a coco puro, me encanta. Y bueno, lo mismo, todavía no lo he estrenado porque lo he comprado hoy mismo. No sé cómo será, si hará mucha espuma, si no hará, si resecará, si hidratará, no lo sé. Pero os contaré también cuando lo haya probado. Y si queréis incluso os puedo hacer un post específico en el blog. Ya me decís si os interesa o me espero a productos terminados, lo que ustedes me digáis. Metiéndonos ya en tema de maquillaje, aunque no es maquillaje en sí, es un instrumento de maquillaje. Me compré esta esponjita de aquí, ¿vale? De W7, porque mi esponja a la que yo utilizo, rollo Beauty Blender, es de Sammy Dress. Pero la tengo ya destrozada. La tengo ya, que le faltan pedazos y la tengo ya muy mal. Así que necesitaba renovar una, me di una vuelta por Primor y vi esta de W7. Y bueno, vista desde la caja, me daba la sensación de que iba a ser así, bastante blandita. Me parecía algo porosa y me dio la sensación de que iba a ser bastante similar a la de Sammy Dress. Entonces, bueno, tengo que decir que me gusta mucho, pero cierto es que es más dura que la que yo tengo de Sammy Dress. A mí la de Sammy Dress me gusta mucho porque es muy, muy blandita. Y esta es un poquito más dura. Todavía no la he estrenado porque la verdad, me daba cosa enseñarla aquí llena de maquillaje. Y dije, bueno, cuando ya la haya enseñado ya la pruebo y ya os cuento mi opinión y demás en un post en el blog, ¿vale? Pienso hacer una reseña de este producto. Es blandita, ¿vale? No es que sea muy dura, ¿vale? No tiene nada que ver con la que yo tengo de Art Maker, que compré en Primor también hace un año y pico. Esa es mucho más dura, esta no, esta es mucho más blandita, pero no es tan blanda como la Beauty Blender ni como la de Sammy Dress. El precio fue solamente de 1,99€, así que mira, no he perdido mucho. La probaré, os contaré qué tal. Y me habéis dicho muchas chicas que me recomendáis la de Suavipiel, que se vende en Carrefour. Y me habéis dicho también que en Primor. Yo en Primor no la he visto nunca, pero cuando me pasen por Carrefour, si la veo, me decís que la venden allí, y que cuesta unos 3€, pues me la compraré. Pero de momento con esta creo que me va a ser bien el apaño y tampoco, vamos, no le vamos a pedir pera al holmo. Por 2€, pues mira, eso que es. Es una esponja sin late. Perfecto, tampoco me vamos a pedir eso, pera al holmo, ¿vale? Vale, luego de reposición de maquillaje, que compro siempre, soy una pesadita. Y este eyeliner de aquí, de la marca Essence, ya sabéis que lo utilizo siempre, es el Liquid Eye. Se me estaba ya gastando el mío y necesitaba un eyeliner, así que bueno, pues me lo cogí. Sí, pincel súper, súper finito, muy negro, muy duradero, muy barato, porque solamente cuesta 2,89 por 3ml. Me encanta, no me da reacción en los ojos, algo muy importante para mí. Y bueno, pues para mí este y el de Wilon son mis favoritos, pero el de Wilon casi nunca lo encuentro. Y bueno, pues este está siempre, así que siempre es el que compro y el que sigo reponiendo. Y bueno, además tengo que decir que fui a una de las visitas aquí a Primor, fui con mi amiga, le dije que se lo cogiera y a todas les ha encantado. Así que no es cosa mía, sino que es que de verdad el producto es de 10. Vale 2€ y no tiene nada que envidiarle a otros que valen 10-12€, ¿vale? Es maravilloso. Luego también de Essence me cogí una prebase de sombras, ¿vale? Yo normalmente utilizaba la prebase de sombras de Kiko, he gastado dos botes seguidos, que son como 4 años más o menos usando esa prebase. Y me apetecía ya cambiar, ya la gasté. Y aunque me encanta, porque me encanta la de Kiko, me apetecía cambiar. Y me iba a ir a por la de Essence, a por la I Love Stay, que es la que había antes, pero se ve que la han retirado. Y ahora pues han sacado esta de I Love Color, ¿vale? Me gustaba más la otra porque la otra era como un sustono amarillento y era más pigmentado, o sea, más oscurita. Y esta tiene un color muy, muy clarito, ¿vale? Es como un sustono rosado y el color es muy clarito. Tiene este aplicador de aquí, tipo Glock, para mí es súper, súper cómoda. Y bueno, desde que la tengo, que la llevo usando una semana aproximadamente, tengo que decir que me ha ido bastante bien, no me ha sacado ningún pliegue. Y bueno, muy económica también, 4 mililitros, me costó 3,19, así que creo que está genial. Y bueno, ya os contaré también más adelante, pero bueno, esta sí que es verdad que la he probado ya, llevo ya una semanita y pico con ella y de momento no me ha dado ningún problema, me va muy, muy bien. Y estoy contenta con ella, pero para usarla sola me gustaba más la que había antes porque era un sustono un poquito más subido, pigmentaba algo más y sí que se podía utilizar sola. Y esta prácticamente es más incolorada. Al difuminarle, además, se pierde más el color y bueno, para utilizarla por sí sola prácticamente no unifica el tono del párpado ni nada porque no es tan cubriente, que no me salía la palabra. Pasando de prebase de sombra, voy a pasar a sombra. Y bueno, es que en uno de los primores de aquí de Madrid vi que tenían como una especie de container, ¿vale? Con cositas de MUA y que estaban todas a un euro. Así que me cogí dos sombritas, ya sabéis que a mí me encantan las sombras de MUA. Tengo tres de hace bastantes años, de cuando MUA se puso de moda, que me encantaban, pero bueno, que las fueron retirando, sabéis que MUA fue desapareciendo y no me pude hacer con más tonos y cuando las vi a un euro, pues me fui a por ellas. Me cogí el número tono 28 y el 29. El 28 es un tono cobrizo súper, súper bonito. Me parece que es un color súper, súper bonito. Me ve muy favorecida yo con este tipo de tonos así, cobrizos y demás. Y bueno, la verdad que la pigmentación es espectacular, es muy, muy sedosa y por un euro, pues no se puede pedir más. Y la otra que me cogí, la número 29, es un tono verde khaki con un subtono dorado, un reflejo dorado. Esta es algo mastizosa, esta no me la he llegado a poner todavía en los ojos, la otra sí, pero sí que es verdad que me da la sensación de que es algo mastizosa, ¿vale? Lleva como shimmer y como que se pierde un poquito la base y resalta más la parte del shimmer, por así decirlo. Me parece un poquito mastizosa, no me parece que esté mal, no me parece que sea una mala sombra, pero veo mejor calidad a la otra. También un euro, así que súper, súper bien. La verdad es que dije por dos euros me llevo dos sombras y genial, pero luego estuve en Primor en Córdoba y resulta que estaban las paletas a un euro con 99, o sea que por el mismo precio me hubiera llevado una paleta de sombras y no dos sombras sueltas. Y para Mayim Rivia tres por dos, con lo cual por cuatro euros te llevabas tres paletas. Y no, no me cogí ninguna. Puse una foto en Instagram, que si puedo la dejaré por aquí, enseñando las cositas que había hecho que se compraran mis amigas, pero yo me porté muy bien. Me conciencié de que tenía demasiadas sombras, de que no necesitaba más y no me compré ninguna paleta, aunque luego me he arrepentido, tengo que decirlo. Pero en el Primor de aquí de Madrid no está la oferta, no sé si es que se ha quitado, porque aquí a Madrid no ha llegado esa promoción. Y aquí están a seis euros y por seis euros pues no. Bueno, y luego ya lo último que os enseño y lo último que compré, vamos, son los Banana Dreams de W7. Tenía muchas ganas de probar estos polvos, ¿vale? Así que bueno, pues en una visita a Primor se lo encargué a mi hermana, vamos, y ella me los compró. Tengo que decir que me están gustando mucho. Me esperaba que fuera un subtono más amarillo, ¿vale? Porque estos creo que imitan uno de Too Faced, que supuestamente son bastante amarillos. A mí no me parece que tengan un subtono amarillo, me parece más que tienen un subtono marrón o típico polvo de maquillaje de toda la vida, ese tipo de color, que no un color amarillento. Lo que pasa es que es verdad que es bastante claro, pero el subtono es como color maquillaje. Me gusta mucho, es un polvo muy, muy fino, me matifica muy bien, la única pega, pues bueno, el packaging al ser polvo suelto, los agujeros son bastante grandes, se saca un montón de productos y es muy difícil controlar la salida del producto y no liar la parda, ¿vale? Bueno, y los polvos normalmente valen 3,99, pero esta vez venían en un kit en el que te regalaban esta brocha, ¿vale? De, bueno, de la misma marca, evidentemente, venía de regalo, ¿vale? Por el mismo precio te llevaban los polvos y la brocha. La verdad es que la brocha, pues bueno, a simple vista se ve que es pelo sintético, ¿vale? Que no es pelo natural, cosa que veo normal, yo todas mis brochas son de pelo sintético, que yo sepa, no es que yo busque brocha de pelo natural, pero sí que es verdad que a simple vista se ve que aunque sea un pelo sintético, tiene mucho lío, es como que se ve muy falsa. Sin embargo, al tacto me parece bastante suave, creo que está bastante bien y bueno, aunque no sea mi brocha favorita, para esta regalada no está mal, ¿vale? Sí, pues es utilizable, ¿vale? Tanto para colorete como para utilizar los polvos. Quizá para los polvos la ve un poquitín tupida, a mí me gusta muy suelta para los polvos, pero bueno, que realmente es una brocha de polvo y se puede utilizar para ello, pues cuando la brocha de polvo la tengamos sucia, para llevarla en el bolso, lo que sea, está muy muy bien. Y bueno, a caballo regalado, no le miréis el dado. Y bueno, pues nada más. Estas son todas las cositas que he comprado, ¿vale? No son muchas, pero con lo que yo me enrollo, pues no quería dejarlo pasar más, no quería hacer un super haul muy extenso, porque además estoy a poti dieta y no voy a comprar nada más hasta dentro de mucho. Así que bueno, quería enseñarles ya todo, colocarles ya todo y bueno, que estuvierais más o menos al día de mis compritas. Y nada más, si os ha gustado este vídeo y os gustan los hauls, dale manita arriba, que yo me entere que... Pues para yo tener una excusa para comprar, simplemente aunque sea para enseñar a los de ustedes. Y bueno, nada más, si no estáis suscritos todavía por el canal y queréis suscribiros, podéis hacerlo por aquí abajo, donde dice suscribirse, que ya sabéis que a mí me hace muchísima ilusión y que sois bienvenidas todas y cada una de vosotras a este canal. Y bueno, pues nada más, no me voy a enrollar, que os mando un beso muy muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!